Gracias, presidente. ¿Qué valoración hace la Junta del escrito de acusación de la Fiscalía Anticorrupción sobre la trama eólica? Gracias. Para contestar, tiene la palabra el consejero de la Presidencia, el señor Ibáñez Hernando. Gracias, presidente. Pues voy a parafrasear a una insigne socialista, miembro del Gobierno del señor Sánchez, que cuando fue preguntada por un polémico caso judicial, dijo, abro a comillas, el Gobierno no hace valoraciones de las situaciones procesales de Ciudadanos y no lo hace absolutamente de nadie. ¿Le parece bien esta afirmación? Pues podría aplicarse a su pregunta. Gracias. Para un turno de réplica, tiene la palabra la señora Sánchez Hernández. Gracias, presidente. Siempre estuve orgullosa de mi apellido, viendo lo patético de sus intervenciones sobre el mismo, aún mucho más. Señor consejero, el pasado 7 de octubre, vamos a ver si hablamos claro, señor Ibáñez, aunque quieran ustedes practicar la humertad, la mafia siciliana, recuerda, el silencio de la mafia. El pasado 7 de octubre conocimos el escrito de la Fiscalía Anticorrupción, de una contundencia absoluta. En el rosario de delitos atribuibles a altos cargos del Partido Popular en la Junta de Castilla y León. Blanqueo de capitales, prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, extorsiones, modridas. 15 días después, el señor Mañueco ha hecho lo que mejor se le da. Homertad. El silencio de la mafia siciliana. Al fin y a la postre se nos conocía como Sicilia y León. Es usted hoy su voz, como lo es todos los días, el señor Igea. Dice usted que no valoran procedimientos judiciales. Igea decía, no existe responsabilidad sobre la Junta. Comparte lo que dice Carriedo. Se cumplió tanto la ley como el procedimiento que entienden ustedes por cumplir la ley. Pero ¿qué entienden por cumplir la ley? Veamos qué dice el escrito de Fiscalía. Pide penas que suman 148 años de cárcel. Multas que suman 845 millones de euros. Respondan. Ustedes y los que les sustentas, esos que han quedado según sus siglas, CS, para ser cómplices del saqueo. Respondan, señor Ibañez. ¿Cuánto desviaron? ¿Cuánto robaron a los castellanos y leoneses para que les pongan multas de tal magnitud? Más de 800 millones de euros. ¿Cuántos falos bolsillos de los altos dirigentes del Partido Popular que no fueron a crear empleo? ¿Cuántos empresarios se fueron por no pagar mordidas? ¿Cuántos de nuestros hijos se tuvieron que marchar porque no se creaba empleo? ¿Cuántos nos despoblaron? Ustedes nos despoblaron. Ustedes nos despoblaron. 35 años de régimen que vinieron a perpetuar estos señores cuando la gente de esta tierra hizo un grito desesperado de cambio. Por cierto, no sufra tanto el presidente Mañueco. No les queremos ni regalados, ni con lazo. Del 1 al 11, toditos para ustedes. A nosotros nos gusta, la gente decente, decente y no hay ni uno. Ni con lazo. Estén tranquilos. Toditos para ustedes. Todo un sistema de corrupción organizado como modus operandi habitual en la administración del Partido Popular. Cuando los socialistas los denunciaron nos llamaron de todo. Cuando usted aquí nos llamará de todo. Pero saben y les pesan la conciencia que solo la valentía, la perseverancia y el compromiso interplantable de los socialistas con esta tierra ha permitido destapar la corrupción y la década del Partido Popular en la Junta durante décadas. Y aquí sigue Mañueco. Decía Rafael Delgado, el cerebro de la operación. Cito textualmente. Afirmo y constato que los delegados territoriales conocían el procedimiento y daban de vida cumplida cuenta. ¿A quién? Al consejero de la presidencia. ¿A quién era? Alfonso Fernández Mañueco. 35 años de régimen de corrupción en el que han estado a los suyos que estos 11 que les regalamos con la cito vinieron a perpetuar, traicionando a la gente de esta tierra. Tanto robaron que casi le quitan la esperanza a Castilla y León. Pero saben ustedes, y lo llevan muy mal, que no solo tienen la esperanza de Castilla y León delante, sino que además nos tienen enfrente. No les vamos a dejar seguir manchando el buen nombre de Castilla y León. Téngalo muy claro. Gracias. Gracias. Para un turno de dúplica, tiene la palabra el consejero de la presidencia, el señor Ibáñez Hernando. Gracias, presidente. Señoría, los que están manchando las instituciones y la primera que están manchando, que es esta sede parlamentaria, son el Partido Socialista de Castilla y León. Esos son los que están manchando las instituciones. Mire, señoría, desde que fui al cine a ver el milagro de Petinto, no había visto una película tan surrealista como la que hoy nos ha venido aquí a contar a estas Cortes de Castilla y León. No había visto ninguna. Mire, la Junta de Castilla y León, este Gobierno, lo único que hace y va a seguir haciendo es colaborar con la justicia. En este caso, ya lo hizo, personándose ante la Fiscalía para poner a disposición todos los expedientes relacionados con el caso. Por ello, cuando se desarrolle el juicio oportuno y haya sentencia, la Junta la acatará y la respetará. Pero, por favor, no nos pidan a nosotros convertirnos en fiscales y en jueces porque ese no es nuestro papel. Ni tampoco se erijan ustedes en fiscales y en jueces, señoría. Mire, todo el mundo conoce cuál es su concepto de la independencia judicial. Por eso pusieron al frente de la Fiscalía General del Estado a quien unos días antes había sido ministra de Justicia Socialista. Así que comprenderá que con ese mangoneo, señora Sánchez, comprenderá que no podemos considerarles legitimados para dar lecciones de justicia a nadie. A nadie, señoría. Además, ustedes que desde ayer se autoproclaman socialdemócratas de salón, cuando todo el mundo sabe que realmente son socialcomunistas de corazón, se sienten investidos de un halo de superioridad moral y creen que tienen una legitimidad divina para decidir lo que está bien y lo que está mal. Pero, señorías, ustedes a veces se pasan de la raya. Le recuerdo lo que le pasó cuando en esta sede dijeron barbaridades al respecto de una persona del Partido Popular. Lo hizo en este caso su compañero de mesa. Le acusó de todo tipo de tropelías. Después le pusieron una querella. ¿Y sabe qué hizo al final en sede judicial? Comerse sus propias palabras. Eso es lo que tuvieron que hacer. Pero, con sinceridad, le voy a decir lo que a mí me preocupa hoy que realmente hemos visto y que supera todas las barreras. Ustedes ya no son el Partido Socialista de Castilla y León, sino una mera sucursal territorial del sanchismo en Castilla y León. Porque no solo se quedan a gusto con el insulto y la acusación infundada a este Gobierno. Ustedes, con la anuencia del huido señor Tudanca, han tenido la indecencia de insultar en esta sede de empleados públicos de esta comunidad acusándoles de mercadeo de menores. Han recibido una carta firmada por 75 de esos empleados pidiendo que se retracten y retiren las palabras. Y no solo no lo han hecho, sino que encima hoy se han ratificado en ello. Señoría, de nuevo se lo decimos, Castilla y León siente vergüenza de su actitud. Siente lástima y vergüenza en lo que están convirtiendo esta sede parlamentaria. Termino ya, presidente. Mire, señor Sánchez, este Gobierno va a estar dispuesto a hablar con usted, dar explicaciones y debatir sobre lo que afecta a Castilla y León. Pero difícilmente lo podremos hacer si usted sigue teniendo la frente muy alta, la lengua muy larga y el argumento muy corto. Gracias.